ya voy a intentar dale 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 sacalo el coraje que traes a hacerlo por san isidro agarré impulso y un solo eso ya lo tenés ya lo tenés no está tan difícil como se miraba que está fácil vaya así como pasa en este braseado podrían pasar el lazo también braseado bueno está estático aquí no empiezan a hacer más que todo ya empezará a despellejarse nada no creo que no la pasada cuando fue con iba a jugar al parque ok 1 2 3 solo va cambiando de mano apúrense que llegó la comida no pues la misma es de desayuno y lo hiciste la vez pasada no una vez voy a intentarlo y ahí vamos vamos a avisar cuando ya vas a caer para que te ayuden es que no no tengo como eso vaya a vivir que la vayan teniendo en medio de la cintura sí porque nada nada es que te vayan teniendo en medio de la cintura comida desayuno 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 los panes andan trigo y todo así y porque no lo trajeron pues yo le diría a la americana todavía que lo trajeron aquí dale dale vayan rápido a traerlo no te vales tanto que ahí si vas a caer de cara o de espalda ya casi ya casi ya casi gracias julio menos mal que julio te iba teniendo supuestamente recuerda que le dije una vez estaba abajo y cuando le dije agarrarme se apartó si les dijimos que llevarán desayuno como sea hija pero traiga algo aquí porque tenemos hambre y me volvía a volver la cabeza como pero hoy porque vos que te diste en el tubo hay carmencita así el que vaya pasando tiene derecho a fresco los hombres va a ser ida y vuelta porque ustedes fallaron en el combate con el plus guapú chica después es que a mí me va a traer gracias julio gracias por la amigabilidad a la norma ya pasó la norma más que está chata así está rica de cuatro en cuatro zapo de cuatro en cuatro ajá porque pone la cara de preocupación si este es un juego de niños angie casi tiene que ser no poner la mano que lo pasa como cinco veces y un solo para allá para acá para allá para acá te alcanza de dos en dos así 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 mero por chata pura ok don pay va por su fresco más si está rico le han echado cacao y si quiero más otra vez gracias gracias aquí necesita fuerza en los brazos no en el pie mamá lo mismo dijo lo mismo dijo las arcas ya pasaba pero no me chele como que nada de dos en dos chele dode dos eso yo te listo para el pecho está bien yo te listo para el pecho doctor y yo practicado puedo agarrar más fresco pero en dos por eso vaya es mi hombre miren la wendy ese es mi hombre con 20 libras que rebaje voy a andar volando algún día pero todo se le levantó ahorita en la chica porque no trabaja así porque mire yo con la que tiene callos porque yo sí trabajo en el campo de que no voy a bajar y 25 va a bajar de verdad andrea que dice que está pasando pues camila carmen que está pasando hay que anda la carmen ahora y así pero también si el tener la misión de irme dando la cintura para que vaya pasando pero no está más de la misión 150 libras la columna vaya a pedir la misión andrea tigente no las que intentaste pues a qué hora dale hija te va a ayudar pero dale también hace la voz dale dale cuantas libras tiene que bajar y cuántas son cuántas son pero cuántas libras son y que acaso no pasaste en el combate el año pasado y nunca regalamos el año pasado no practicamos los que lo pasaron fue porque lo pasaron en el momento pero pero ahora sí lo vamos a practicar así que poder vuela hoy lo que me dijo hoy lo que se viene a volar por tu culpa se viene a volar la wendy y mi cara mira su guerrera me lo que nos dice han hecho y camila que me dijo no hermano es trajer de gracias y ¿Dónde está la cabrera? ¡No la cruza la cabrera! ¡No la cruza la cabrera! ¿Y su guerrera? ¿Y su guerrera dónde está? ¿Dónde están los de la televisión? ¡La Casey tampoco la cruza! ¡Gracias ya nos expuso mi despedida! ¡Me dijo! ¡Me dijo! ¡Ay no vos no nos pasamos! ¡La presa! ¡La presa! ¡Ey! 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 ¡Viene con todo! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Son las segures! ¡Son las segures! Tu mamá te va a ver y te va a decir ¡Gracias! Arranca el picor! ¡Vamos! Dale, dale, dale! Arranca el picor! Dale, dale, dale! ¡Dale! Tú, enidere! ¡Eso, eso! ¡W luminado! ¡Huela! ¡Mami! ¡No le trajo agua! ¡Mami me trajo agua gaumente! ¿De dónde son ustedes? de la delicia que pena vamos a tomar un descanso para que recuperen y después seguimos